Estamos pochi o no pochi? Guabrito, guabrito, verdad. Pochi. Y este es el remix. Junto a Andy García. Y el chisponazo. Junto el chavío. Ya clasificamos, hoy en otro día. Chile no va aunque haga bojería. Hoy nos festejamos con toda la familia. Y todo el Ecuador se siente la alegría. Ya estamos en Qatar, ya estamos en Qatar. Ya estamos en Qatar, el mundial, el mundial. Ya estamos en Qatar, ya estamos en Qatar. Ya estamos en Qatar, el mundial, el mundial. Ya estamos en Qatar, ya estamos en Qatar. Ya estamos en Qatar, el mundial, el mundial. Ya estamos en Qatar, ya estamos en Qatar. Ya estamos en Qatar, el mundial, el mundial. Esto va hasta el final. La quina y el cherriña. El fin de este gol en el arco está galente. Marcando diferencias, no aguantamos paro. En la alineación, divista Gustavo Alparo. En la dirigencia, pónganse el chavío. Y llévalo a varios cachillos. Vamos a creer que nos van a llevar varios cachillos. Como que el man no fue ecuatoriano. Usted es el chello, pues. Él es colombiano, guaprita. Como que colombiano? Que chaca, tú estás de parte de la dirigencia. No, coqueta. Chico, chel, te duele. Porque chaca, el man es delirio. Papa Oca es campeón, pero el guaprita. No me tengo que ir en el chaguay. No me tengo que ir en el chaguay. Tú sabes que un ecuatoriano. Oíste que estamos juntos porque ya estamos en Qatar. 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 El mundial. El mundial. Ya estamos en Qatar. Ya estamos en Qatar. Ya estamos en Qatar. El mundial. Si se pudo, si se puede, siempre se podrá Si no se comen con le ganaremos el mundial Si se pudo, si se puede, siempre se podrá Si los convocan a Castillo hacemos paro en el mundial Don Galíndez en la costa seguro Y en la defensa le metemos bien duro Pésalo bien si tú quieres pasar Angelo Piero y también es tu piñal Ya estamos en Qatar, ya estamos en Qatar Ya estamos en Qatar, el mundial, el mundial Ya estamos en Qatar, ya estamos en Qatar Ya estamos en Qatar, el mundial, el mundial Ya estamos en Qatar, ya estamos en Qatar Ya estamos en Qatar, el mundial, el mundial Ya estamos en Qatar, ya estamos en Qatar Ya estamos en Qatar, el mundial, el mundial Oye, Aro, estamos pochi o no pochi Juan Brita, Juanito, Chisponazo Yo soy el insuperable, yo soy fama Nos vamos pa' Qatar Nos fuimos pa' Qatar Arobr... Jaja Arobr... Jaja Jaja Arobr... jaja Arobr... таким... al fin...